La Biblia de la Biblia mi vida te hice una promesa que me trajo a ti, si pudiera volver a nacer, como aquella y que te hice una promesa. No, 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 no. Vos te conoces. Me agarró a mi esquina. Lo que pasa es que cada vez no te llegan a su casa siempre hasta llegar a la casa. ¡Ya conoces! ¡Caserito! ¡Caserito! Besos de lectura, que de noche de amor, cuánta locura Besos de lectura, que de noche de amor, cuánta locura Y tú hoy te ha maltratado el corazón, y duerme junto a ti la soledad No importa porque empieza un día más, la vida Bailaremos un vals, tomaremos después una copa de más Y hasta que salga el sol, cantaremos al sol de una vieja guitarra Brindaremos por ti, brindaremos por él Porque le vaya bien, y mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor Año 85 ¡A chupar!